Yo me quiero sumar a la felicitación de lo que se logró acá, porque era fácil abandonar, era fácil enojarse en esa crisis del 2001-2002 gringo, y cuando todos se lograron sentar alrededor de una mesa y escucharon un sabio consejo y armaron de vuelta a esta empresa, poniendo todas las fuerzas que se necesitan, bueno, el resultado fue este, maravilloso, el haber logrado superar ese momento, el haber logrado construir algo con suficiente robustez que también tal vez superó este conflicto estúpido que tuvimos en nuestro país entre un gobierno y el sector más potente que tiene la Argentina, que es el campo, y hoy cuando el campo se pone definitivamente en marcha, y esperemos que cada vez sea mayor velocidad y cada vez le agreguemos más valor a las cosas que somos capaces de producir como materias primas de calidad, bueno, PAUNI tiene un rol muy importante a cumplir, y creo que los números de este año, no tengo dudas, que van a ser superados el año que viene, porque si esto es producto del entusiasmo, cuando vengan los resultados de esta siembra récord que estamos teniendo en la Argentina, como hacen los chacareros, muchos acá presentes, van a reinvertir todo lo que sacan y van a comprar más equipamiento y vamos a seguir produciendo más y más.